La bailarina japonesa Yoko Komasubara ha cumplido 25 años como bailaora flamenca. 25 años consagrados a una pasión, una dedicación exclusiva que apartó a esta mujer de su inicial destino, la danza nipona. Poco a poco, su personalidad asiática ha asimilado una nueva cultura, la andaluza. Desde que conocí España y acostumbré a vivir gente de aquí, de gente de flamenco, aunque yo no estoy aquí, viene Japón, muchos españoles viven en mi casa, así que todo el mundo dice que yo no parece japonesa, parece andaluza, me dicen. Hace siete meses que se estrenó en la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla un espectáculo autobiográfico de Yoko Komasubara titulado Yo elegí el flamenco. Obra donde se ilustran los motivos que la obligaron a cambiar su rumbo artístico y su vida personal. En el montaje se recrean los momentos de aprendizaje y apasionamiento. Antes de cada nueva representación, los ensayos son para Yoko instantes para comprobar que su pasión, después de 25 años, todavía choca con una concepción de la vida y del trabajo que no ha conseguido asimilar. Nosotros que nos importa como sin comer, trabajar y para componer un espectáculo que es difícil, cuando habla de comida ya no hay nadie y nosotros queremos seguir, ya no hay, porque nosotros para lo único que podemos llegar, arte de aquí, hay que estudiar, hay que, hay que hacer todo lo que puedo, ¿no? Pero cuando quiero hacerlo, pues no hay nadie, que estoy buscando cantores, guitarras, ya he salido a comer y dormir, así que he sufrido mucho, pero ya tengo costumbre. A Yoko, el reencuentro con la danza tradicional japonesa le obliga a vivir con alguna que otra agujeta. Ahora, para hacer este espectáculo, han vuelto a aprender el baile japonés y también conociendo otra vez que me gustan mucho el baile japonés también. Muy difícil, muy difícil, muy difícil. Antes yo estaba probablemente más difícil que japonés, pero son distintos, pero los dos diferentes, pero algo parecido y los dos muy bonitos difíciles. Para que esta obra adquiriera la estructura necesaria para ser representada en teatro, la bailarina japonesa se puso a las órdenes del director Miguel Narvaez. Para acompañarla en escena, se eligieron guitarristas, cantaores y bailaores, profesionales conocidos y reconocidos en el mundo del flamenco. Quizás le falte el genio y la raza para ser una gran bailaora, pero Yoko, como a su ara, la geisa flamenca, con su espectáculo, imparte una lección de cómo debe presentarse el flamenco en un escenario.